Cornetor, saltando sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por esto te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, salta, salta Saltando sin parar Saltando sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por esto te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, salta, salta 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 ¡Saltando sin volante! 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 ¡Saltando! ¡Saltando sin volante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Go. Rumba. Sí. Ella quiere su rumba. Go. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sube, 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 sube el volumen. Do my ladies run this motherfucker! ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le tembo a lo malo No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Ya envíe alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Te agradita pero a veces soy mala Que soy, no quiero parar No soy ni mala ni santa 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 Suéltala No soy ni mala ni santa